Aquí estoy Arganianos, hoy vamos a hablar de información que ha votado Kefir en el nuevo Discord Pero bueno, ya se sabe, creo que ayer el Banny habló de esto y estuvo bien molesto, la verdad que el man es un duro para hablar Y en parte tiene mucha razón porque, ok, es cierto de que se demoró, que se está demorando la actualización Y al parecer que ni hoy, yo creo que ni toda esta semana no lo vamos a tener Por eso es que de verdad no hay que andar diciendo que es que uno sabe cuando llega, que es que uno cree Porque esa vaina lo que hace es que la gente le aburre Tanto es que hasta he visto que los videos normalmente que yo subo tenían un rango de visualizaciones Y se ha disminuido mucho porque es que la gente está aburrida de que la actualización nada que llega Y bueno, nos tiran esta imagen del mapa antiguo Donde dice, Igo y Tugo todavía no encuentran el camino a Midgar Parece que los hermanos enanos no han estado en nuestras partes durante bastante tiempo Y todo lo que tienen es este mapa antiguo Está claro desde el primer vistazo que quien lo dibujó se equivocó en algo ¿Puedes nombrar todas las inexactitudes para ayudar a Igo y Tugo a llegar a nuestras tierras? Si crees que puedes, comparte tu pensamiento Bueno, la verdad es que Ojalá tuviéramos todo este pocotón de zonas que hay aquí Lo único que tenemos son como cuatro zonas nada más Y si, se supone que la actualización venía pero no, aún no llega Además de todo eso, hoy nos han pasado otra foto En la que también nos están diciendo que la actualización no llega hoy Y se las muestro ahorita y dice así Tampoco podrán comunicarse con nosotros hoy Ya que las tiendas de la aplicación TorCrive aún están verificando la actualización Wanderers from Smart Health Una vaina así, no sé cómo se lee Esperamos que la temporada 4 esté disponible en los servidores Principales en los próximos días Pero por ahora, todo lo que podemos hacer es esperar y esperar Mientras tanto, le seguiremos que discuta el estado actual de las clases en el juego Comparte tu opinión sobre cuáles son las clases más fuertes y más débiles en el Frostborn English No sé qué, no sé qué hashtag Bueno gente Nos están tirando plena y como debe ser Esta vaina se va a demorar Me imagino que tendrán un bug brutal Y bueno, cambiando de tema Ayer les dije al principio de este video que Bunny hizo un video criticando fuerte Y el man tiene toda la razón, es cierto Ey, nos están mamando gallo y no aguanta porque Ey, ¿pa qué dicen que va a salir una vaina si no la sacan? De todas maneras ya sabemos que va a salir el pase de temporada Ya se han hecho spoilers, ya saben lo que se va a hacer O sea, no va a salir nada sorprendente que uno diga Yerda lo sorprendieron a uno No, no va a pasar Pero Él dijo algo ayer que yo me puse a reflexionar Y creo que los jugadores antiguos Los que se acuerdan O los que hayan jugado Last Day on Earth Hubo un tiempo que en Last Day También esa vaina se quedó sin nada de actualización Siempre era lo mismo Siempre era lo mismo Hasta que sacaron la granja Luego que sacaron la granja Se quedó otra vez otro pocotón de tiempo Hasta que sacaron otra zona por allá Y yo dejé de jugarlo Pero me acordé De que Ey, estamos hablando de la misma compañía Hay un momento donde ellos se quedan Como que sin ideas O se hacen como un stand-by Y luego buscan que meterle al juego Todo esto me hace pensar que Ey, va a ser posible que de repente Nos dejen aguantando un ratico Para que tengamos algo nuevo Allá en las Day on Earth se demoraron Después fue que sacaron un sitio ahí como Bueno, yo me acuerdo que Rido Mejer Y el Chicha hablaban de eso Y yo los veía porque a mí me gustaba mucho Como ya hablaban acerca de esa cosa Y que iban a salir Que vamos aquí Que las instalaciones Que no sé qué Que las nuevas armas Que los nuevos trajes Y así se demoraron un buen tiempo Hasta que por fin salió algo Yo creo que aquí va a ser exactamente lo mismo Y vamos a tener el mismo inconveniente Pero puede ser que cuando se acabe toda esta vaina Saquen algo bueno Cosa que no puedo meter las manos al fuego Pero creería que va a ser así Y bueno, esta es una pequeña información Que les quería dar Si te gusta mi contenido Ey, no te olvides de suscribirte al canal Dejar tu opinión en los comentarios Y así creceremos todos como comunidad Y hasta la próxima Arganianos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video